Me acuerdo con Jaime cuando él habla del término de acogida, que yo tampoco lo comparto, y respecto a la injusticia. Por ejemplo, aquí hubo un personaje muy relevante que fue Walter Rauf. Sí. Fue muy relevante y sabes que Walter Rauf fue sometido a un proceso de extradición. Esto fue en el 62-63, creo. Y es uno de los personajes más siniestros de la historia nazi. Y justamente... Ahí estaba Walter Rauf. Este señor fue el que creó los camiones, los... Las cámaras de gases. Las cámaras de gases, pero podríamos decirlo, ambulantes. Porque en definitiva, un camión lo adecuó, entonces desde el tubo de escape, él ponía una tubería que conectaba con el interior del bus, del camión. Entonces allí se producía toda esta, bueno, esta mortandad tremenda. O sea, a este señor se le atribuyen alrededor de 97.000 muertes. No. Solamente a este señor. A ver. ¿Sabes lo que pasó en el 62-63 cuando fue sometido a un proceso de extradición? Sí, lo está ahí, ¿sabes? ¿Sabes lo que le pidió la corte? Le dijo que tenía, esto que parece irrisorio, le dijeron que para seguir con el proceso, él tenía que poner en una lista el nombre de las 97.000, de las 97.000 personas víctimas. Entonces, imposible, imposible hacer eso. Y él, en definitiva... Para él era un número. No, por supuesto. No, por supuesto. Y de dónde, claro. Y de dónde íbamos a sacar esos 97.000 nombres. Y lo otro que finalmente dictaminó la Corte Suprema es que el proceso ya había... Se había terminado. Claro, había terminado. Ya había transcurrido 15... Había, claro. Entonces, habían transcurrido 15 años. Entonces, definitiva, eso ya quedó en nada y se consideró como cosa juzgada. Y justicia. Y Walter Rousey siguió viviendo... En Chile. Y no se la vieron para acá porque no iba a pasar nada. No creo que haya un país donde los van a agresar y los van a exponer a la justicia. Hay una legislación. Bueno, hay que aclarar que justamente porque es tan importante que los crímenes de lesa humanidad, de los que lamentablemente nuestro país también es parte, en una dictadura bastante cruel, latinoamericana, la que se vive en Chile, no prescriben. Porque justamente, como bien dice el Edi, efectivamente nosotros estamos frente a un criminal que para que ustedes tengan cierta claridad, él no solamente inventa las cámaras de gases itinerantes, sino que además él mata a niños y a jóvenes que tenían algún tipo de deficiencia mental. O niños y jóvenes que eran down. O sea, el nivel de crueldad... Bueno, perdón, matar a una persona porque piensa distinto a ti, yo creo que no tiene ninguna justificación. Matar a una persona porque es distinta a ti no tiene ninguna justificación. Y muchas veces, y lamentablemente yo aquí me voy a permitir una licencia, muchas veces uno ve, escucha, como ciertas personas hoy día, hoy día, son capaces de pensar o establecer ciertas dinámicas de odio a favor de ciertas cosas que no corresponden. De verdad, me parece muy muy brutal. Bueno, pero lo insólito de lo que dice Walter Rauf, yo creo que ustedes primero lo escuchen a él. Ah, directamente. Mi caso fue decidido en Chile. El gobierno chileo me da permiso de vivir y trabajar aquí. Y por eso estoy bajo la protección del gobierno chileo, como cualquier ciudad chileo, y por eso no hay nada que temer. ¡No tengo nada que temer! Con todo respeto, no creo que sea un hecho del cual nosotros nos debamos sentir orgullosos. Pero él sí, él está. Bueno, por supuesto que sí, pero él está protegido. Perdón, él está respaldado. A ver, yo creo que Leidy nos ha dado una pauta súper clara de lo que pasó efectivamente con él. En el año 60, ojo, no estamos hablando de cualquier época, estamos hablando ya de un momento en que ya pasó la Segunda Guerra Mundial, ya se sabía de los crímenes de lesa humanidad, pero aquí también yo quiero dar cuenta de algo bien interesante. Chile fue un aliado de la Alemania nazi en algún minuto durante la Segunda Guerra. Y eso tampoco lo podemos olvidar. En Chile, de hecho, nuestra cultura militar es cultura prusiana. O sea, hemos abrazado también la cultura alemana de una manera muy, ¿cómo se podría decir? Es decir, muy pasional. Hemos admirado concretamente a los alemanes durante todo el tiempo. Solamente, para que ustedes entiendan, dentro de, por ejemplo, la educación, Leidy, la educación alemana era la educación de élite, también. Y era fundamentalmente, creo que se entienda esto, porque justamente después de la Segunda Guerra, prosperan, por ejemplo, dentro de la élite también, los colegios más abocados a los, ¿cómo se llama?, a los países aliados europeos. Entonces, en Chile nace un colegio que ya existía de antes, pero toma fuerza un colegio como el Santiago College, como el Grinch, colegios de educación francesa, etcétera, etcétera. Claro, que establecen otra forma de educar, insisto, estoy hablando de la élite. Porque además creo que los colegios públicos, que en esa época eran muy buenos, muy buenos, de excelencia, no como ahora, los colegios públicos tenían una educación donde efectivamente se enseñaban idiomas, pero el profesor era inglés, además, Leidy, se enseñaban idiomas muy bien, la gente aprendía a hablar inglés y francés con bastante... En esa época, ¿no? En esa época. Por eso es que también quiero mandarme esta pequeña frase, la calidad en la educación sí importa, además de ser gratuita. Un pequeño... Permítame un pequeño... Una cosita, gracias, gracias. Bueno, pero yo quiero también aquí darme otra licencia histórica, porque creo que es importante entenderlo. Nosotros estamos hablando del movimiento nazi en Chile, y estamos hablando, y justamente vimos ahí imágenes de la bandera nacional socialista alemana, de la swastika, que además también, permítanme algo, que es importante entenderlo. La carga cultural que tiene hoy día la swastika no tiene nada que ver con el origen de la swastika, que era finalmente una especie de... No sé si era una runa, una runa que implica paz, creo, o algo así. No, significa otra cosa. Una de las tantas runas, como tú bien decías, de la raza aérea, que pertenece a la India en general, porque aquí hay una vinculación que es un tema que quizás deberíamos tocar, hay un interés en Chile no solamente porque geográficamente es tremendamente estratégico, sino por la cantidad de esoterismo que rodeaba al gobierno del Tercer Reich, ¿cierto? Del Führer. Vamos a hablar de eso también. Perfecto. Entonces, solamente definiéndome a la swastika, es una de muchas que existen. La swastika, que estamos viendo en pantalla, se llama swastika dextrógira. Y está hecho así porque dice que es la juventud eterna porque va en el sentido contrario del reloj. Es decir, es mantenerse en esta eterna juventud del principio de realidad y de raza pura por siempre. Eso es lo que representa. Aquí, fíjate, yo quiero agarrar algo que tú acabas de decir que me parece súper relevante. Yo les contaba que efectivamente, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania está muy desbastada, estamos hablando de 1919, se tiene que reconstruir, nacen cosas maravillosas en Alemania, como por ejemplo la Bauhaus, que rompe esquemas en el mundo del arte y la cultura. Pero junto a eso, en paralelo, empieza a tomar fuerza el partido nazi de la mano de Adolf Hitler, que todavía no era la persona que teníamos hoy día. Y aquí hay algo interesante que acaba de mencionar Juan Andrés. Efectivamente, este símbolo que tiene que ver con la juventud eterna es muy importante porque el nazismo tiene su más fuerte arraigo en los jóvenes. Y además se desarrolla, y aquí por si acaso, para todos esos que ignorantemente en Twitter insisten en tratar de asociar el nacionalsocialismo con ideas de izquierda, por si acaso, un poquito, un poquito, a veces es bueno leer, a veces es bueno leer. Una de las cosas que decían los nazis era estar en contra del socialismo, incluso una de las cosas que hicieron fue destruir la Bauhaus porque decían que era arte bolchevique. O sea, por favor, no confundir nacionalsocialismo, porque tenga la palabra socialismo, con ideas socialistas planteadas por Marx, etcétera, etcétera. Por favor, un poquito, a veces es bueno saber un poquito de historia. Y justamente me quiero aprovechar de eso para justamente llegar a otro tema que me parece súper relevante para que ustedes lo entiendan. En Chile nace el nacionalsocialismo, efectivamente, jóvenes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile forman un partido que se llama nacionalsocialista. Pero aquí quiero hacer una salvedad, nacionalsocialista con C. Son los nazis con C y no los nazis con Z. ¿Y por qué esto es importante? Porque este partido nace para abrazar una pugna política muy importante que ocurría entre Alessandri e Ibañez, que además era ministro de Alessandri. Ibañez estaba muy vinculado a una ideología más bien de izquierda y Alessandri, como todos sabemos, de derecha. Ahora, no como la izquierda y la derecha que usted lo entiende hoy día. Quiero también aclarar eso. Bueno, y entonces este partido nacionalsocialista vinculado a Ibañez, abrazando una ideología más bien de izquierda, se va en contra de Alessandri y promueve la posibilidad de generar un pequeño golpe de Estado. Estamos hablando del año 32, creo que, ¿no? 33, por ahí. Por ahí. Donde un grupo de ingenieros, de estudiantes de ingeniería, iban a ir al edificio del seguro obrero, se lo iban a tomar, que está muy cercano a la moneda, y por otro lado, otro grupo de estudiantes se iban a tomar la escuela de ingeniería. Alessandri, que estaba muy paranoico por todo lo que estaba pasando, le pide al cuerpo de carabineros, que además había conformado Ibañez, por si acaso, es una de las obras de Ibañez, le pide que ataque a estos jóvenes subversivos que están en el edificio del seguro obrero. Y ahí ocurre quizá una de las matanzas más crueles que ha habido en nuestro país, Cami, porque se mata a todos estos jóvenes que la verdad es que eran jóvenes idealistas que quizás tú puedes no estar de acuerdo con ellos, eso es otra cosa. ¿Y por qué lo digo así? Porque creo que uno no puede matar a alguien con quien no comulga, por si acaso. Por su forma de pensar. Por su forma de pensar. Y desde ese punto de vista, bueno, ahí ocurre algo súper potente que es esta matanza. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque creo también que es importante que usted maneje esas divisiones. Una cosa es el nacionalsocialismo chileno y otra cosa son estos nazis de los que estamos hablando. Y aquí quiero agarrarme de otro tema que yo creo que te va a gustar muchísimo, pero aquí yo te voy a pedir toda la ayuda a ti, José, Juan Andrés, porque yo confieso que no me manejo tanto. Miguel Serrano. Miguel Serrano. Miguel Serrano, un personaje realmente importante dentro de la historia. El tigre blanco. Exactamente, un personaje muy importante dentro de la historia de nuestro país. Ahí está. ¿Leddy, tú ubicabas a Miguel Serrano? ¿Miguel Serrano? ¿Lo ubicabas a este gallo? Sí, sí. ¿Qué? De hecho fue muy difundido el... Hay un video. Sí, fue muy, muy difundido. Y muy brutal, además. Sí, es muy brutal. Muy brutal, bueno. ¿Qué es el Ledy de Miguel Serrano? Bueno, mire, este... Principalmente lo que he visto a través del video. Es lo más allá, no sé. Nosotros nos lo vamos a mostrar igual. Claro, sí, pero ese fue muy, muy, muy difundido. De hecho, y hace un, bueno, un llamamiento claro a lo que... Sí. Al nacionalsocialismo, pero el proveniente de Alemania. De Alemania. De Alemania, claro. Pero con toda la... Con... Con todo el racismo que había detrás, claro. Con todo el racismo, con los saludos y todo. Era muy fuerte tanto sí que nosotros no queremos ser parte de una discusión como esa. Tenemos el video, pero no lo vamos a mostrar. Sin embargo, lo que sí vamos a ver, porque Miguel Serrano, él dice en algún minuto que se acerca al movimiento nazi. Aquí hay una cosa bien interesante. A Miguel Serrano, su primer acercamiento al movimiento nazi, lo hace a partir de una vinculación justamente con el nacionalsocialismo chileno, en el que yo les hablaba hace un rato, de Ibañez. Sin embargo, después cambia. Pero tenemos algo que mostrarles antes de seguir conversando de esto. Fíjese. Durante la Segunda Guerra Mundial me contacté con alemanes. Estos me revelaron el fondo mítico y, por así decirlo, esotérico del nazismo. Algo que ya... que yo no sospechaba para nada y que me sorprendió gratamente. Esto me empujó a profundizar en la materia. Miguel Serrano. Yo aquí quiero aclarar algo. A mí me pasó, y te lo comentábamos con Juan Andrés y con Alceo, y te lo cuento a ti, Lady. Yo, bueno, yo estudié Estética en la Católica en un posgrado y tengo, todavía hace clases ahí, un saludo a Gastón Zulet, y él justamente habla en una de sus clases del mundo esotérico nazi, que tiene un arraigo bien potente y que también está, y aquí nuevamente volvemos al área más bien de mitología, pero que no es comprobable, y sí es comprobable, donde además, también para que ustedes se entretengan con este tema, uno puede, en varias películas, aunque ustedes no lo crean, de Indiana Jones, sí, de Indiana Jones, del mismísimo Indiana Jones, ustedes pueden ahí tomar algunas referencias, como por ejemplo, el Cali Sagrado, las Tablas de la Ley, la lanza, exactamente, que son ciertos símbolos de poder judeo-cristiano que Hitler estaba obsesionado por tener. Y esto es bien interesante porque tiene otro elemento también mítico, pero mítico simbólico. Cuando yo le entrego una cierta fuerza a un objeto, ese objeto vibra, de alguna manera, yo creo que muy potentemente. Y estos elementos, como por ejemplo, bueno, el Cali Sagrado, que no se ha encontrado, digamos, las Tablas de la Ley, que tampoco se han encontrado, son elementos que aparentemente te darían una pauta, Cami, Ledy, de cómo se manejaría el mundo hoy día, el mundo occidental, además. Y además un poder que va más allá de lo propiamente físico. Y esto sería lo que a Miguel Serrano le interesó en una primera instancia.